Amiguito, Paseo Río Bravo y mi tienda del ahorro te invita este 30 de abril a festejar el Día del Niño, donde llevaremos a cabo la final de Talento Infantil. Habrá regalos y sorpresas para ti a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial Río Bravo. ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡En Paseo Río Bravo!